Nos acaba de venir a ver uno de los habitantes de esta zona y nos comenta que lamentablemente por cuestiones de huachicol hay inseguridad. Nos comenta que los horarios adecuados para visitar este sitio son de 10 a 5 de la tarde aproximadamente cuando la gente del campo se encuentra laborando por esta zona. De lo contrario pueden exponerse mis queridos amigos. Gracias por ver el video. ¿Qué tal mis queridos amigos? Después de una larga travesía al fin llegamos al hermoso lugar de San Cristóbal Tepatlaxco ubicado en la comunidad de San Martín Texmelucan, Puebla. Si quieres un lugar solo para ti te recomiendo que lo visites. Así que acompáñame a conocerlo. Después de un trayecto a pie y por terracería llegamos a los cerritos de San Cristóbal Tepatlaxco. Zona arqueológica en abandono ubicada en el corazón del cerro Totolqueme, mismo que pertenece al municipio de San Martín Texmelucan, Puebla. Tepatlaxco proviene de la lengua náhuatl y tiene dos interpretaciones que son en el juego de pelota del palacio y o lugar donde abundan los pedregales. Tepatlaxco se caracterizaba por haber tenido una planeación estratégica al ser establecida entre dos barrancas y cerca del río Atoyaco. Por ello, este lugar es evidencia de lo que pudo ser un centro ceremonial y militar entre los años 300 antes de Cristo y 600 después de Cristo. En realidad se conoce poco de la historia de este sitio, pero algunos estudios sugieren que los pobladores de Tepatlaxco debieron mantener relaciones comerciales y de parentesco con los habitantes de Tlalancaleca, San Martín Texmelucan, Moyotzingo e infinidad de asentamientos contemporáneos del Valle Poblano Tlaxcalteca. Ello con base al hallazgo de elementos y materiales similares en la zona. Es posible que el sitio haya estado relacionado con otros centros ceremoniales mayores como Xochitécatl y Tlalancaleca, hecho que explica su escaso desarrollo por encontrarse en medio de estos dos asentamientos y posteriormente sus pobladores abandonaron el lugar sin dejar evidencia de su lengua. El lugar cuenta con una vista privilegiada, se pueden admirar hermosos paisajes desde este sitio como el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Pero ojo, durante nuestro trayecto nos encontramos con uno de los habitantes de esta zona y nos recomendó no venir solos. Y si desean visitar este sitio, es preferible hacerlo entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde, pues por ser una zona relacionada con Huachicol, hoy ya se considera de alto riesgo. Así que hoy aprendimos algo nuevo. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, compartir y dar like. Nos estamos viendo banda. Adiós.